Bienvenidos a la casa del Super Bowl 57. La mejor transmisión la podrás vivir por la Octava Sports y Radio Centro Deportes. Bienvenidos a la casa del Super Bowl. La Octava Sports, Radio Centro Deportes y el equipo de máximo avance. La casa del Super Bowl 57. Mi casa es tu casa. Compañeros, qué gusto saludarlos aquí desde el Radio Road de Nueva Cuenta. En un día que sigue fluyendo con mucha información, con un mensaje que la gran parte de los villamelones como un servidor y evidentemente el planeta Tierra, pues quería ver esa Rihanna empoderada, una mujer, una afroamericana, una caribeña que sabe que es su momento y que va a venir un show de 13 minutos espectacular. Ya estaremos desglosando un poquito más de lo que se vivió justamente aquí en la parte alta, pero vamos, ha habido muchísimo todo el equipo y el despliegue que viene justamente a Phoenix. Por ejemplo, Coach Manja, de primera mano, platicando con los jugadores de los jefes de Kansas City, de las aires de Philadelphia. Ya lo estaremos desglosando. Mi querido Coach Manja, qué gusto que te incorporas a esta cobertura. Además, sabemos que la vamos a pasar maravillosa, incluso en la transmisión del próximo domingo, etcétera, etcétera. Pero lo que es una realidad es que se acortan estos días y ya se pone el nerviosismo a tope para tener uno de esos grandes Super Bowls gracias a las dos ranquías que llegan, las dos mejores de la temporada. Sí, veas, Arturo. Y se empieza a sentir ya realmente la euforia, el ambiente de Super Bowl. Platicábamos con los jugadores de los chips y ellos están conscientes de lo que están viviendo. Harrison Bodger nos decía, en el momento que a mí me necesiten, yo sé que los pateadores hemos ganado Super Bowls, hemos ganado el juego importante y yo me he preparado mentalmente para eso. Frank Clark también comentaba, vamos a enfrentar a la mejor línea ofensiva de toda la NFL y mentalmente nos hemos preparado para eso y yo estoy listo y les voy a regalar cualquier cantidad de sacs, decía Frank Clark. Entonces, empiezas a vivir ya ese momento, esa energía, esa pasión por parte de los jugadores de que ya están a unos días del gran juego. Oye, Arturo, ¿qué se trabaja? ¿Cuál es la diferencia esta semana? Que sí lo disfrutas, que sí lo vives, pero ¿qué se trabaja en esa semana? ¿Cómo lo haces? ¿Videos? ¿Qué es lo que realmente empieza a pasar por cada una de las franquicias? Son dos semanas de preparación al juego. Obviamente, la primera detectas qué es lo que tiene el rival, es estudiar primero, sacar el scout, qué es lo que quieres ejecutar, y también terminar de instalar ciertas cosas que estás esperando para poderlas ejecutar hoy. Llevas a lo mejor trabajándolas, ¿no? Seis, ocho semanas, pero no lo has desplegado. Y eso vas tú paulatinamente avanzando para que tengas la oportunidad en un juego en el cual quieres tener algo bien puesto, bien instalado, en el que nadie lo ha visto, y sorprender al rival. Obviamente, hay tendencias y hay un panorama muy claro lo que tiene que hacer Kansas City, por ejemplo. Es la conexión con Travis Kelsey, aunque ha repartido el balón con un montón de gente, y hay estrellas que pueden aparecer. Le sucedió a Marcus Valdez-Cantling en el juego anterior. Y del otro lado, es un equipo que corre mucho la pelota, pero siempre buscan tener algo que pueda ser el factor X en un partido en el cual, si está trabado, ese tipo de jugadas te puede dar la victoria. Ahora, Coach, justamente en esta preparación que se da, que en estos momentos es... A la par, evidentemente, ellos saben que el posicionamiento de este producto llamado Super Bowl, pues cada vez es más poderoso, cada vez más atractivo. Pero creo que nos hace falta volver a tener un Super Bowl de estos que te llenen, que te hagan vibrar, que te hagan sentir que a lo mejor se puede definir en las últimas jugadas. Es parte como de esta construcción que se tenía. Vamos a ponerlo en el ejercicio de la postemporada pasada, se acordarán. Juegos divisionales que todos fueron por tres puntos en la última jugada, tiempo extra y todo. Pero llegó el gran juego y la verdad es que no estuvo tan emocionante. Ahora, creo que, por ejemplo, el caso de Filadelfia. El caso de las Águilas no han tenido realmente un rival digno en la postemporada. Lo hemos dicho en otros espacios. No solamente no han tenido un rival digno en la postemporada. ¿Cuántas veces no lo platicamos en la semana? Me acuerdo que antes del Mundial decíamos son ciertas estas águilas. Están aquí. O sea, ¿están listas para entregar ese gran juego el domingo? Sí. Ahora, los ingredientes están para que se dé. Tienes a la ofensiva número uno, que es la de los Kansas City Chiefs, al mejor coreback que hay en la NFL con Patrick Mahomes. Tienes al mejor a la cerrada, que es Travis Kelsey. Del otro lado tienes a la mejor dupla de receptores de Davonta Smith y AJ Brown, el mejor ataque terrestre. Tienes a Jason Reddy, que está teniendo una gran postemporada. O sea, los ingredientes están para que nos regalen un Super Bowl de altas emociones, de jugadas grandes, de alto nivel y muy competitivo, que se puede definir en una de esas jugadas, en una de esas big play, que te haga cualquiera de los playmakers que tienen estos equipos, porque realmente los tienen. Vamos a escuchar a los protagonistas de la historia, si les parece. Empecemos con los Chiefs de Kansas City. El mismo Padma Holmes, que es, oh señor, todopoderoso hoy por hoy de este juego, además de todo este equipazo, que es sin duda alguna la gran dinastía actual de la conferencia americana de los jefes de Kansas City. Hablando de Isaiah Pacheco, me sorprendió lo tranquilo que se veía. ¿Estás sorprendido sobre lo enfocado que se ve para este juego? Sí, creo que él ha estado así durante todo el año. Él tomó el rol especialmente cuando Clyde se lesionó, y se lo tomó muy en serio para lograrse en el corredor primario, y fue capaz de aprender y ser mejor y mejor, y desde el día uno tenía la mentalidad centrada, y no me sorprendería que fuera igual para este juego. Como líder, ¿cuál fue la charla en el vestidor con todos los novatos? Que sean ellos mismos. A final del día, si ellos son ellos mismos y juegan lo mejor que pueden, eso será suficiente. Así que esto será un gran reto en contra de un gran equipo y en un gran escenario. Pero a final del día, es un partido de fútbol americano, así que si ellos son ellos mismos y dan lo mejor, no tendrán remordimientos. Ahí están las principales voces. Para mí, los grandes candidatos eran, por cierto, los campeones de la NFL como tal. Pero yo quiero aprovechar que estamos en verdad con dos hombres que le saben a este deporte, con dos hombres que le entienden, sobre todo porque paralelamente hay una trascendencia en esta conversación, que es la de por primera vez en la historia, imagínense, 57 años, tenemos dos corebacks de raza negra, dos corebacks afroamericanos. Cuando tocamos el tema de Pat Mahomes, realmente es el hombre que mueve esta liga hoy por hoy. Acaba de venir Doug Prescott, que lo único que mueve son sus caderas, como Shakira Prescott. Aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba al lado el Doug Prescott. A ver, si tú ves en la parte histórica, apenas estaría buscando, me acuerdo de Wilson, por ejemplo, con los Seahawks, por ahí también se me fue el nombre del coreback de Washington. Estamos hablando de los tres que han ganado en la historia, de 57. Venimos de la era del God, que es Tom Brady, y lo que representa este Capitán América, este soldado americano, este hombre guapo, este hombre que tiene todo este estereotipo de la cultura americana. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de entendimiento, más allá de la importancia de la revancia social, una huella y un legado que deja Colin Kaepernick desde que se incaba, buscando estos derechos por la raza negra. Este país sigue viviendo esta opresión, este país sigue teniendo, tan solo en estos últimos meses, ha habido otros lugares que siguen oprimiendo, por ser, sigue siendo un país opresor hacia la raza negra. Pero, y escuchaba las declaraciones de Horst, escuchaba las declaraciones, evidentemente, de Mahomes. Pero, en la parte deportiva, Arturo Carlos, ¿cambia que el biotipo, la parte de que sean más atléticos, la raza negra, cambia, está cambiando el juego? Sí, porque hay una tendencia como se vive en el colegial, ¿no? Obviamente son tipos que van a aspirar, como sucede con Mahomes, un contrato de 40, 45 millones de dólares al año. ¿Qué es lo que pasa cuando corren? Estás poniendo en peligro, no nada más al jugador, sino todo lo que tienes invertido para que esta franquicia pueda funcionar, que ejecutes como quieres y, obviamente, lo tienes que cuidar. Por eso tratas de evitar que estos corran, o que dependas tanto en la capacidad atlética. Y hay un éxito importante, los corebacks que están en su primer contrato, el cual es bajo, si lo comparamos a estos 40 millones de dólares al año, les pagas 3, 5, uno te da oportunidad de reforzar otras posiciones, pero también si les sucede algo, no estás empeñando el futuro. Y eso creo que es algo clave por el cual puedes ser más osado, más arriesgado en estos primeros años, son todavía más físicos estos jugadores y puedes tener esta tendencia. Pero, definitivamente, los corebacks tendrán, aunque sean corredores, que cuidarse entrando ese segundo año de contrato, lo que sucede con Josh Allen, sin importar la raza. Es cómo puedes mantener que el jugador, al que le vas a invertir, se mantenga sano, porque no quieres tener un Patrick Mahomes con el tobillo como está hoy. ¿Tú ves esto, Coach Manja, o es interpretación a lo mejor? ¿Está cambiando el juego gracias a que cada vez hay más corebacks afroamericanos? Está cambiando el juego por el tipo de juego, realmente. Porque los corebacks hoy en día, no importa la raza, creo que ya corren. Vemos un Daniel Jones, que lo hizo muy bien durante la temporada corriendo el balón. Vemos a Josh Allen, por supuesto, pero también del otro lado vemos a Jalen Hurts, vemos a Tua, vemos a Patrick Mahomes. Creo que el tipo de juego, la evolución en el juego, y es algo que mencionaba el comisionado Roger Goodell, estamos viviendo la evolución del juego, principalmente en la posición de corebacks, porque ya te dan una variable en el tipo de ofensiva que puedes jugar. O sea, comparto lo de Arturo, tienes que cuidar a tus corebacks, porque al final este juego se sigue llamando coreback. Corra o no corra, se sigue llamando el que lanza el balón, se sigue llamando coreback. Entonces, sí hay que cuidar esa parte, y yo creo que los equipos tienen que poner cierta fuerza ahí para decirle a los corebacks, oye, te tienes que cuidar, porque yo no estoy dispuesto a perder tantos millones de dólares si estoy invirtiendo en ti. No empieza a pasar también el fenómeno de que de pronto entonces ya ves que los protagonistas también podían ser ya de color, ¿no? O sea, para mí sigue siendo un tema racial. Entiendo que a lo mejor es una interpretación de un servidor, pero este empoderamiento también que da este Super Bowl es bastante poderoso, ¿no? Yo puedo añadir el que también las tendencias van cambiando para estos jugadores. Antes era el tomar la pelota y corro, ¿no? Hoy viene esta evolución también del juego en el RPO, que es corro, ¿no? Paso o tengo la opción de quedarme yo el balón y ejecutar. Entonces, este tipo de circunstancias que lo veíamos en el colegial, llegando al profesional, todavía confunde mucho a las defensivas, porque no están tan acostumbrados y puede ser esa cosa que te dé la chispa, que cambie el momento del juego y por eso estamos viendo la tendencia en que todos los equipos o la mayoría de ellos estén buscando implementar esta oportunidad para este tipo de situaciones. No como una base del juego, pero sí como una oportunidad ante verte estancado en la ofensiva que puedas despertar en el ataque. Pues si les parece, ahora vamos a escuchar a los protagonistas de la historia por parte de las Águilas de Filadelfia. Esta charla que ha tenido todo el equipo acá, en las oportunidades que hay, qué diferencia de trabajar, la verdad, en la NFL que con otras ligas, aquí se sientan todos, hablan todos, analizan todos, una auténtica chulada. Creo que es algo significativo y es algo que la cultura debe estar orgullosa de, así que saldremos y veremos qué tal. Es algo grande y ver cómo la liga se envuelve, nunca había pasado algo así. Claro, es algo increíble. Cuando crecía y era coreback en la preparatoria, veía cómo muchos niños soñaban con esto. Así que creo que esos niños que están creciendo pueden ver al mejor juego del mundo y ver dos corebacks de raza negra y saber que ellos pueden también hacerlo. Es algo inspirador. Es un momento inolvidable para el juego. Es algo loco en un juego donde los afroamericanos han estado por mucho tiempo. Y el hecho de que este sea el primer Super Bowl con dos corebacks afroamericanos es algo muy bueno. Es algo bueno que esto por fin pueda suceder con ellos dos rompiendo ese periodo. Es un momento increíble para la NFL. Es algo que debe celebrarse. Creo que los dos tienen historias únicas. Creo que Jalen tuvo la habilidad para salir de Barry City y convertirse en el jugador que es ahora, especialmente después de la primera parte de la temporada pasada y sobreponerse a eso. Creo que es un gran ejemplo para su gente y para cualquiera en el mundo. Hombre, es algo padre de ver a estos chavos que son los nuevos mejores y que son jóvenes y se enfrentan por primera vez de muchas. Bahomes ya tiene tres en cinco temporadas que ha estado aquí. Así que nos aseguraremos de poner a Jalen a bordo con lo que hagamos y cómo nos preparemos esta semana. Y bueno, ya para despedirnos, Coach Manja, Arturo Carlos. Si quieren, mañana platicamos un poquito más largo y tendido del show de Rihanna, pero mejor vamos con David Andrade que nos platique todo lo que pasó y lo que sucedió y escuchar, evidentemente, hablando también de esta importancia, de esta relevancia cultural que hay hoy con los mensajes del NFL gracias a partir de los afroamericanos. Bueno, va a estar ahí Rihanna que viene además de cantar la canción de Wakanda Forever. Sí. También hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay mucho simbolismo, pero mejor vamos con David. Adelante, David. ¿Qué tal, amigos? Les saluda David Andrade desde el centro de conferencias. Estuvimos presentes para ver lo que Rihanna nos contaba con esto del show del medio tiempo este domingo en el Super Bowl 57. La capacidad se llenó, señores. No hubo tiempo ni espacio para más gente. Este cambio de Pepsi ahora con Apple Music tomó un control total. Parece que el medio tiempo se está apoderando del show del Super Bowl 57. Esa es una de las razones por la cual es importante para mí hacer este show. Representar a Asia, representar a los inmigrantes, representar a mi país barbado, representar a las mujeres de raza negra de todos lados. Yo creo que eso es muy importante. Es una clave para que la gente vea las posibilidades y estoy honrada de estar aquí. Gracias.